¿Qué es de tu licuado, Excelsa? No es un licuado, es una fórmula de Argentina especial para desasolvar coladeras, destapar caños y blanquear neumáticos. Entonces es como un quitacochambre. Más fuerte. ¡Que sí es como un quitacochambre! Mucho más fuerte. ¡Que sí es como un quitacochambre! ¡Que es más fuerte! ¡Casi! ¡Ay, ya entendí! ¿Entonces si alguien se lo tomara, se pondría muy mal? Sí, tan mal como el drenaje profundo en tiempos de lluvias. ¿Tan mal como para no ir a la escuela a la firma de boletas? Sí. Excelsa, ¿ya está el desayuno? No. ¿Cómo que no? Te dije anoche que quería mis sardinas con helado de vainilla light. Pues sí, pero aquí yo solo soy la sirvienta, no la cocinera. ¿Y entonces qué vamos a desayunar? No te preocupes, ma. Yo te hice un delicioso licuado verde. ¡Ay, Costalito! Muchas gracias. ¡Mira! Tan inútil que te ves. Y tan delicioso que se ve este licuado, ¿eh? Federica, ya vámonos que ya se nos hizo tardísimo y hoy tienes firma de boletas. Sí, pero se nos hizo tarde por tu culpa, animal. Y todo por estarte depilando el área del bikini. ¿Para qué, eh? No sé. Uno nunca sabe. Oye, ma, ¿qué no vamos a desayunar? No, no, ya es tardísimo. Ahí se compran alguna porque harían la calle ya. Vámonos, vámonos. Mira que decirme a mí que haga el desayuno. ¡Ay, qué desfachatece! Ay, perdón. Perdón, Ludovico. Es que me siento muy mal. Estoy mareada. Quiero volver. Pero si ya volvimos. ¡Ay! Quiero volver el estómago, animal. Quiero vomitar. Me siento muy mal. Me siento mareada y con ascos. ¿Mareada y con ascos? ¿No estarás embarazada? ¿Embarazada? ¿Personita? Vivi, si los bebés fueran lindas personitas, todos querrían cambiarles los pañales y aguantarles sus berrinches y majaderías. Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Oye, ma, ¿y si es niña va a ser rara como Vivi? ¡Junior! No hables así de tu hermana. No, claro que ella no va a ser rara como Vivi, ¿verdad, mi amor? No, chiquita, no se angustie. El caso de Vivi es... es algo especial. Seguramente es por algo terrible que debemos estar pagando. Perdóname, hermanita. Oye, ma, ¿y si es niño? Si es niño, de seguro va a salir con los ojos rasgados. ¡La leche! Ojos rasgados, ¿por qué? Porque vio en el Discovery Peluche que uno de cada cuatro niños que nacen en el mundo es chino. Y como nosotros, pues ya tenemos tres. ¡Órale! Y aquí están tus fresas con crema que me pediste. Ay, gracias. ¡Mi chocos, amorano! Aquí están. También te traje tu algodón de azúcar. Ajá. Tu pastel de chocolate. Ajá. La crema que me pediste para las estrías. Ajá. El brasier talla 40D para cuando te crezcan las bubis. Tu taza de té de manzanilla para evitar los gases. Ajá. Ah. Y el espejo de fría que me pediste para que no te veas gorda. Ay, gracias, mamá. Ya, es todo. Gracias, mi chico. Ay, mi hijita. Venimos tan pronto, nos enteramos. Ay, Federica, ¿cómo es posible que vayas a tener otro bebé con este fracasado? Pues por lo menos ella tiene un fracasado a su lado. No que tú andas con el hombre más rico y poderoso de Ciudad Peluche. Bueno, ¿y cómo se enteraron tan pronto? Ya ni los butres llegan con tanta rapidez. Ay, yo les hablé para darles la buena noticia. Porque es una buena noticia, ¿verdad? No, no es buena. Ay, es buenísima. Ludovico, se me antojó un arroz con pulpo australiano, escamoles vivos, vulgaros reposados. Ah, con mayonesa. ¿Estás loca? ¿Por qué? ¿Dónde voy a conseguir la mayonesa? ¡Ándale, ándale! ¿O quieres que tu hijo nazca con cara de pulpo o escamol? ¡Ándale! Ay, todavía no nace y ya le está encontrando parecida a la tía Lucrecia. Chiquita, aquí está tu arrocito. Ay, ya se durmió. Bueno. Ay, mi amor. Yo sabía que los bebés y los perfumes vienen de París, pero este más bien parece que viene de Buenos Aires. ¡Federica! ¡Para eso está el baño! Ya lo sé, por eso pasé. Pero, si tú estás aquí, ¿quién está ahí? No me digas que eres como todas las viejas, que quieren que su mamá se duerma con ellas para que las cuide. ¡Ch, cállate! No es mi mamá, es mi hermana Lucrecia. Ah, bueno. ¡Lucrecia! ¡Cállate! ¿La vas a despertar? No, créeme que si no se despierta con sus ruidos, a esta no la despierta ni una marrana en celo. Sí, Sergio, hazme estrella como a Gloria. Sí, sí. Bueno, me voy a dormir con los niños a su cuarto. No, no, ya no es el cuarto de los niños. Ahora es el cuarto del bebé. ¿Y los niños? Pues ahí, que se acomoden en la sala. Mejor hubieras sacado a Vivi de su cuarto y le hubieras mandado a la azotea. ¿Cómo crees? Ya parece que voy a meter al bebé al cuarto de Vivi. No, ahí, ahí debe haber vibras muy raras. ¿Qué tal si es algo contagioso y... Ay, ya, lárgate, ya déjame dormir. Bueno, que descanse, chiquita. Oye, tengo otro antojito. Ay, pero Federica, son las tres de la mañana. Dolosa. ¡Oh, dale! Por favor. ¿Sabes qué es lo que quiero? Quiero oír el disco de Salgado Macedonio. Todas las mujeres son iguales. ¡Llamando a los criados! Señora Federica, su hijo acaba de pegarme con la resortera aquí, en mis asentaderas. Usted tiene que hacer algo con ese diablillo. Yo no fui. ¡Fue! Ay, chica. Permítame tantito. Muchacho latoso, ¿cuántas veces te he dicho que no le pegues en las pompas a las señoras gordas con la resortera? Ahora por eso, ahora vas a ver, te voy a dar tu merecido porque ya estoy corta y te pico con falta. No, 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 no. Hay que tener mano dura con los niños de ahora. No se vayan a convertir en delincuentes juveniles. Y nuestro siguiente participante, Junior y su hermano Juniorcito. No, 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 no. No, 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 no. Stay in the light, stay in the light. Ah, 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 ah. Muchas felicidades. ¿Bailaron? Padrísimo. Te entrego el premio a Fito Girón. Gracias. Quiero, quiero agradecer a mi hermanito Junior II por montar las coreografías y supervisar los ensayos. Y por golpearme en la cabeza cuando me equivoco. Y por defenderme de los niños malos en la escuela. Y por obligarme a comer hígado todos los miércoles. Gracias. 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 ¿Qué tienes, corazón? Ludovico, estoy muy preocupada. ¿Por qué, chiquita? ¿Qué tal si Junior tiene razón y nuestro bebé sale raro, como Vivi? Pues lo metemos en un orfanatorio unos 12 o 13 años, como lo hicimos con Vivi. Sí. Mira, para que ya no estés triste, te traje el disco que querías. ¡Ay, qué rápido lo conseguiste! Pues claro. Imagínate, te dejo con el antojo y el bebé sale con cara de salgado macedonio. ¡Ay, no! Ni Dios lo quiera. No, no, no. No, no, no. ¡Ay, no! ¿Qué tienes mi duro, viquita? Qué locura, qué locura, la pechosa. Vivi, ¿por qué hablas como retrasada mental? Ay, Vivi, ¿por qué no puedes ser una hermana normal? Ay, hijo mío, estoy tan orgullosa de ti, Federico. Ay, mami, dime, Federiquito, porque siempre voy a ser tu bebito, ¿verdad? Sí, mi amor, siempre vas a ser el consentido, chiquito. Mira, mami, estoy sucio. ¿Me puedes limpiar con tu babita? Sí, mi amor. Ay, mi chiquito, vinieron tus hermanos a felicitarte. Vengan. Ludoviquito ya salió de la cárcel. Sí, sí, no le pudieron probar que él fue el autor intelectual del fraude en las elecciones del 2018, mi amor. ¿Qué onda, jefa? Ah, carnal, felicidades, ¿eh? Felicidades. Ya me tengo que ir porque me está buscando la DEA. Bien, güey, bien, ¿sí? Vivi. Felicidades, hermanito. Espero que ahora que ya acabaste tu carrera, seas un abogado honesto y exitoso. Vivi, si los abogados fueran honestos, no serían exitosos. Vivi, ¿por qué no eres una química farmacobióloga normal? Ahí está, ahí va, ahí va, golpe a misa. ¿Por qué llegaron tan tarde? Ay, ma, pues es que mi papá se volvió a hacer del baño, tuve que volverlo a cambiar. ¿Qué? No, 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 no. Perdóname, pero no. Ya te he dicho mil veces que no quedaste así por tanto golpe que te di. Por tanto golpe que te dieron en la cabeza. Es que era, era boxeador. Y ya lárgate de aquí, órale, ya, ya, ya. Vete de aquí. Bueno, bueno, ya que está aquí toda la familia junta, quiero aprovechar para hacer un anuncio. Yo, yo, yo lo hago, yo lo hago. En el departamento de Vinos y Lácteos tenemos un 40% de descuento. ¡No, por favor! Bueno, bueno, el anuncio es que me voy de la casa. Me da vergüenza pertenecer a esta familia. Son unos buenos para nada, unos inútiles, conchudos, egoístas. Todos, todos, ¿eh? Excepto, excepto mi sacrosanta madre. Mi hijita. ¡Torito! Por tu culpa, por tu culpa, Federiquito se avergüenza de nosotros y se va a ir de la casa. No te preocupes, Federica. Todo fue un mal sueño. Nuestro hijo no se avergonzará de nosotros. No. No, solo se avergonzará de ti. Ya me tienes harta, mugroso impoluto. Tú solo buscas molestarme. Ya me tienes hasta el copete. ¿Sabes qué? ¡Me voy! Pero, Federica... Mejor dicho, ¡nos vamos! Federica... ¡He dicho que nos vamos! Son las cuatro y media de la mañana. ¿Nos vamos a quedar aquí? Solo porque nos da flojera levantarnos. ¡Pero que sea la última vez! ¿Verdad, Federiquito? Federiquito. 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 Felicidades, campeón. Mira, papá, te presento a mis compañeras. Hola, ¿qué tal? Hijo mío, estoy tan orgulloso de ti. Gracias, papá. Gracias. Es que no sé qué hubiera hecho sin tus sabios consejos y tu dedicación para hacerme un hombre de bien. Ay, lástima que sigas casado con alguien que no aprecia todo lo que tú vales. ¡No me permiso! ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡Ay, mi hijo! Estoy tan orgullosa de ti, Ludoviquito III. ¡Ya, mamá, ya, mamá! ¡Qué enseñosa, mamá! ¡Ay, y no me llames Ludoviquito III! Me llamo Ludovico, como mi padre. ¡Ay! Oye, mamá, ven. No se te ocurra ser a mis hermanos, ¿verdad? ¡Ay, no, ni lo mande Dios! ¡No, mi hijito! ¡Ellos no están a tu altura! No, mamá, ya, mamá, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Órale, órale, a las cazadillas, órale, váyos. Ludoviquito III, ¿y no me vas a presentar a tu hermano? Sí, claro. Miss Daisy, mi padre. Sí, Sergio. Te prometo comerme las sobras que dejó Mariboquitas si me amarras a la regadera. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ludoviquito! ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué traes esa cara? Errores de la naturaleza. ¿Es una pesadilla, papá? Peor que eso. No, vi a tu tía Lucrecia recién levantada. ¡Fue horrible, fue horrible! ¿No te voy a permitir que te expreses así de mi hermana animal? ¿Es que ver a tu hermana recién levantada es más feo que hacerte el dormido cuando ves parada a una viejita en el camión? El horno tiene cada vez más cochambre. Nadie vio a mi concentrado. ¿De qué concentrado hablas? Un líquido de color verde que dejé ayer ahí. Yo me tomé un licuado verde. ¿Licuado verde? No, qué licuado ni qué nada. Eso que se tomó es más fuerte que un destapacaños. Era lo que le estaba explicando a Ludoviquito. Pero si el que me lo dio fue Ludoviquito. ¡Uy, no, patrona! Eso no se toma. Es muy malo para el ser humano. Se lo dije a Ludoviquito. ¿Ludoviquito? De seguro eso fue lo que le provocó las náuseas y los mareos. ¿El concentrado ese le provocó las náuseas y los mareos? ¿Entonces no estás embarazada? Pero si yo ya hasta sentía las pataditas. ¿Pataditas? No, patrona. Eran los intestinos que se le estaban reacomodando. Si con razón tapó el baño, viera el trabajo que me dio destaparlo. ¿Qué desilusión? ¿No estás embarazada? ¡No! Hace mucho que no me tocas. Con la ilusión que me hacía ser madre por cuarta vez. Tal vez ahora sí lo hacíamos bien. Ya sabes que echando a perder, se aprende. Ay, pero... Pero tú también tenías ganas de tener un bebé, ¿verdad? Yo de lo que tengo ganas es de que Ludoviquito III me presente a Miss Daisy. ¡Hijo, le está rebuena la condenadota! ¡Ah, no! Yo ya tenía mis planes para después de la graduación de Ludoviquito III. Ven acá. Esto no se puede quedar así. ¡Ay, golvosa! ¡Hola! ¿Cómo están? Ay, mamá, bien. ¿Y todavía sigue igual? ¡Ay, sí! ¡Sí! Todo el día y toda la noche. ¿Y cuándo le vas a recordar la verdad? ¿Que me operaron para ya no tener bebés desde hace años? No. Mejor que ni se acuerde. Hasta a mí se me había olvidado con toda esta emoción y toda esta actividad. ¡Ay, pero esto tiene que quedar entre nosotras, ¿eh? Por nosotras no te apures, ¿verdad, mamá? ¡Ah, yo, mira! ¡Felica! Ya estoy listo para escribir otra cartita a París. Sí, mi amor. Nunca creí que mejorarías tanto tu caligrafía. Nunca en tu vida habías estado tan intenso. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa, muñeca. Tú me prendes. Tú me prendes la televisión y yo me distraigo un ratito, ¿sale? Estás baboso, animal. A la hora me... No, 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 no. Ven, 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 ven. ¡No luches!